Y eso hay que retomarlo para que se siga celebrando aquí en Nuevo Laredo y en Laredo, Texas también, por supuesto, pero ya tenía, no sé, 10, 12 años que no se llevaba a cabo aquí en Nuevo Laredo. Te felicito y reconozco. Y por supuesto al presidente entrante de INDEX, a Juan Eliud Sáenz, felicidades también de manera pública. Te reitero el compromiso de trabajar, de apoyarte, de seguir cerrando la pinza, cerrando filas para apoyar a la industria de exportación, a los trabajadores y al trabajo que hemos estado haciendo en equipo y que bueno, tú sabes que ahora en estos días estas situaciones que se han estado presentando nos han permitido reunirnos y hacerle frente con propuesta, como bien lo decía el presidente nacional, Luis Aguirre, con propuesta, con innovación y con voluntad, sobre todo con mucha voluntad. El presidente del 2019-2020 de INDEX Nuevo Laredo, al igual que con su consejo directivo y los buenos presidentes que ha tenido esta organización localmente, a quien me dio mucho gusto saludar y que agradezco constantemente su participación activa en la asociación como en el Consejo Nacional, suman conocimientos, amplia visión, capacidad de planeación y de ejecución para poder seguir resolviendo en favor de la industria manufacturera de exportación en Nuevo Laredo. La fórmula de trabajo y de representación que tiene INDEX Nuevo Laredo vuelve a ser multidisciplinaria y experta y estos son factores cruciales que aprovecharemos para hacer una frontera más competitiva.